Hola amigos, estamos aquí ya de vuelta en la segunda parte de aquí explorando el sur en Fallout 4 Como recuerdan nos habíamos quedado en esta pequeña... vamos a quitar este En este pequeño punto había como un tipo túnel aquí abajito, un pequeño túnel Habíamos dicho que íbamos a pasar a la estación de policía, pero yo creo que vamos a tratar de irnos todo alrededor Vamos a tratar de dar a la hacienda de Warwick, ¿no? Y vamos a ver si podemos ir en esta pequeña parte de esta isla Si se puede, si no, pues ni modo, ¿no? Bueno, si recuerdan en el último video tenía la pinche la servo armadura Pero esta vez la fui a dejar para no empezar a gastar los núcleos Tengo un chingo de servo armaduras, pero no las he estado ocupando Como que las estoy guardando Así que pues bueno Me parece que si voy en la dirección correcta, sí De por sí no me va a dejar avanzar mucho hacia allá, ¿no? Así que voy a tratar de mantener en esta pequeña línea Vamos a ver si sí puedo, ¿no? Hay un pinche camión No creo que haya algo ahí arriba No, normalmente no tienen nada estos camiones Vamos a subirnos aquí Parece que está como una avioneta Ah, sí, una avioneta Ah, ah, una torreta ¿Dónde está la pinche torreta? ¿Está ahí arriba? Ah, sí, está ahí arriba Ahí está Vamos por la munición que tiene Vamos a ver si no hay alguien por aquí arriba Hay un pinche en la bolsa Reflexo de asalto Ya no puedo llevar cosas, no mames Se me olvidó dejar Dejar cosas allá en mi casa A ver, Piper Te vas a tener que llevar unas cositas Ah, chinga, porque tengo mucho peso Bueno, ya todo se lo lleve ella Ok Ya tengo espacio Vamos a seguir aquí Viendo, ver No, pues aquí no hay nada ¿Quién sabe para qué estaba la torreta? Ah, vamos a checar bien la avioneta A ver si no me madreo aquí No No, pues al parecer no puedo Meterme a buscar ahí adentro Hay un pinche faro De aquel lado Vamos a ir hacia ese lado Sí, a huevo Sabía que no estabas muerto Ah, su pinche madre No, pinche bastón Bueno, si le doy va A ver Pinche Piper, ¿dónde estás, cabrona? Primero ese Vamos con el otro Ahí está No, todavía tengo sangre Todavía tengo sangre Cálmate Piper, ¿dónde chingados estás? Vente para acá Hey No te dije que te quedaras Todavía es la que Los entretiene A ver Hay un barquito ahí Es que si hay un barco Tiene que haber algo bueno Tiene que Y tienen que haber pinches Pinches monstruos, ¿no? Tiene que haber pinches monstruos A ver Si sale algo Muy cabrón Me voy Si no, pues Si salen los pinches cangrejos Porque de momento Están saliendo los putos cangrejos Pues me quedo, ¿no? No, esas madres Están muy cabrón Ahora sí viene Esa hija de la chingada Vámonos corriendo Vámonos corriendo Huevos Un chingo de huevos Vale, madres ¿Qué? 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 ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Correle, correle Ah, su pinche madre ¿Qué es ese güey? ¿Qué es ese güey? No, no, no Espérate, espérate, espérate El rey Mirelurk No, no puedo pegarle No tengo, no tengo No, no le quito ni madre Su pinche madre Me va a matar, me va a matar, me va a matar Como pinche onda se está Me avienta el cabrón Ahí está Mi pinche fuego a discreción No me falla Hasta más me quedé atorado Me quedé atorado Me quedé atorado No creo que voy a aguantar Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre Piper Ya estás, ya estás en el suelo de seguro Ahí está Ya no tengo munición Déjeme ver qué tengo Déjeme ver qué tengo Tengo este, a ver A ver si este le hace daño Bueno, si le doy, ¿verdad? Sí, sí le quita, sí le quita Déjeme, acuro, déjeme, acuro Si nomás me va a chingar este cabrón No tengo ya, no tengo La pinche magnum esta Órale Mira las pinches crías Me están siguiendo No mames, si estuviera un cabrón ¿Dónde se quedó ese güey que me estaba siguiendo? Este, este cabrón El rey Nada más puedo agarrar su carne Pues es que sí, ¿qué más le puedo quitar? Más que la pinche carne Pues ya vamos de regreso Vamos a ver qué encuentro en ese pinche bote A menos a ver Que haya valido la pena gastar mi pinche Ah, no mames ¿Eso qué? La pinche Esa es la reina O sea, maté al pinche rey Falta la reina ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? No, nivel 50 Ni madres Bueno, pero yo creo que mejor me voy Piper, aquí estás O sea, no mames O sea, viene una pinche reina Detrás de nosotros Y tú te preocupas Por tus pinches botas No, no, no No, esa pinche reina Está muy cabrona, eh Ni, ni de chiste Me meto ahorita con ella Si tuviera más munición De, de mi pinche De mi arma de fuego de excreción Sí, sí me aventaba Pero no Ya casi llego, ya casi llego Ah, bueno Es un arma Eh, un despertador Vestido rosa limpio No, no me lo llevo Caja fuerte Necesito habilidad de experto Y la verdad No puedo abrir todavía Esto Me están enfocando Eh, más en lo En las ciencias Para poder desbloquear Las computadoras Eh, ¿dónde chingaste A la reina? Ya no se ve, ¿verdad? No tengo mi pinche francotirador Para, para verlos desde lejos Ni pedo No, no hay nada Bueno, Piper La pinche Piper Vámonos A ver, la pinche granja ¿Dónde está la granja? Sí, está muy retirado todavía Piper Ahí te quedas atrás, eh No me marca como si Ahí está Restos del FMS Northern Star Ok Los pinches restos Yo veo que sí ha de vivir Alguien ahí Pero ya lo checaré después Vamos a ver acá Acá están La pinche granja Esta, ¿no? ¿Y aquí qué pasó? Ok, esto es una granja Me parece que también Tengo una misión aquí Pero Todavía no vamos a activarla Nada más estamos explorando Esta Este video se trata De explorar Nada más Piper Si sigues por aquí Sí, ¿verdad? Quién sabe Se habrá matado A aquel pinche Al que el este Pinche cangrejo Lo que sea que sea Huevos Más huevos Ahorita va a salir su papá Sí, a huevo Además voy a checar rápido A ver si hay algo aquí No, no hay nada Ah, sí hay un pinche Hay un portafolio ahí adentro Quieren venir acá contra mí Pero como que no los quiero dejar Ah, ok Esto lo puedo hacer sin que me molesten O sea, no hay tanto problema Nice Vamos a llevarnos todos de una vez Ah, su pinche madre Son Son cinco Incluyendo de esos Del más cabrón No, yo al chile me voy Si me dejan ir Hay una pinche Ah, es aquella, ¿no? Me dan ganas de ir para allá Como que sí me dan ganas de ir para allá Pero es mucha agua Lo que tengo que recorrer Pero yo creo que sí Vámonos Ah, y no tengo ya este Estimulantes Pero yo creo que sí voy a ir para allá Bueno, si no es que tiene límite Hacia allá A lo mejor ya no puedo ir para allá Ahorita voy a esperar a que me diga, ¿no? Ah, pues al parecer sí Sí puedo llegar de ese lado ¿Me vienen siguiendo? No, ¿verdad? Pero ahora el pedo es ¿Quién sabe qué es lo que voy a encontrar aquí? La piper, pues se quedó allá Ni modo Esperemos que no me salga nada Nada culero Isla Spectacle Vamos a ver qué Más pinches cangrejos Aquí está el pinche taller No tengo munición Tampoco de este Nada más la pinche pistola De Kellogg La cara Yo quiero darle la cara Ahí está la pinche cara Ya la tenía Ahí está No, no lo puedo Es un chavalazo Lo único que sé Es que tengo que darle En el pinche Ah, no, tengo ya de veras Este Estimulante Necesito comer O sea, comernos solo la carne Que nos ha dejado A nuestras madres Primera persona Primera persona Parece que vamos a ver En la cara Ya, con esto te mueres ¿No? Ahí está Ok Vamos a ver si puedo activar El tallero Necesito Como que colonizar Este lugar Aún no puedo usar Este tallero Ok No, no, no Están saliendo un chingo No tengo munición Me vienen nada más A explorar No vengo a Hacer desmadre Voy a ir A ese barco Yo creo que Y ahí lo vamos a dejar ¿No? Como quiera La pinche La piper se los chinga Con su pinche pistolita La más básica A ver A lo mejor Acá están los pinches generadores No se ven No se ven Ah, huevo Un pinche fat man ¿Quieren ver El pinche poder De esta madre? Yo sí Yo no lo he No lo he ocupado aquí La verdad Pero vamos a ver A ver si no Si no muero No lo intento Acá de nada No Ya, ya llegó La pinche piper O sea, nada más Aparece ya De la nada Aquí el cofre Bom amolotó Mina Eso también me lo llevo Esta última arma Es como una Tiene una mejora Como que especial No, aquí no hay nada Esto que es Salva vidas Tampoco Igual me lo puedo llevar Para adornar Mi Mi casita ¿No? Sí Mientras Mientras haya espacio Me lo puedo llevar A ver Entonces ¿Qué les parece Si activamos El pinche El fat man El pinche Hombre gordo Tengo 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 ocho Ocho este Pequeños Mini Nudes Mini bombas Nucleares Así que necesito Mantener distancia Entre Cuando yo vaya A hacer el pinche Disparo Porque si no Este Me va a matar A mi también Si me mata Pues ya ni modo No va a salir nadie No van a dejar Que estrene Me pinche Hombre gordo Tiene que salir Alguien A huevo ya Vi a otro pinche Rey ¿Quieren ver La magia De esto? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Vamos a Vamos a activar También lo que es El crítico No sé si se cansan A ver aquí En la parte Debajo Dice Crit Es porque puedo Activar Como que modo Crítico Para que haga Un poco Más de daño Así que vamos A activarlo Y ya está Huevosa Dale su pinche madre Ahí está Ataque crítico No pues si se lo chingó Y le hizo pedazos ¿Ya ven? Es la primera vez Que ocupo El pinche Hombre gordo Aquí No pues los hizo Los hizo caca Vamos a activarlo También Ya no puedo Activarlo ahorita Aquí Ahí está También Tengo Tengo munición Para gastar Uno más Uno más Ya están muy cerca Ya están muy cerca Necesito espacio Me puedo morir En el intento Y uno con pinche ojos verdes No mames No, no, no Necesito más espacio Necesito más espacio Piper Necesito que te los lleves No, 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 no Lo bueno Me chingué el pinche Al rey Así A ver Ni modo Piper Y no lo maté Nada más La madre Pobre Piper Pero a este güey No lo maté Otro Ah, puta madre Se me olvidó cargar Piper Si puedes Ya se fueron Los pinches cobardes Le tienen miedo Al pinche hombre gordo Ah, vale verga Ah, sí Pues de una vez Ah, sí lo maté A huevo Pensé que Me iba a morir también No es cierto No es cierto Espérate Hasta para atrás Hasta para atrás Hasta para atrás Y te enseño Va Ah, puta madre Me caí, me caí Me caí, me caí No Puta madre Ah, está para atrás Ahí está, ahí está Súbete, súbete Súbete Eso, súbete No les muestres cómo subirte O sea Pero sí, súbete Los maté, los maté Pero faltan los más cabrones Voy a morir No puede ser ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está No, pues así rápido caen Tengo Tengo nada más Dos misiles más ¿Dónde se quedó el otro? ¿Se quedó adentro? Pinche puto No, es que necesito un chingo Sá, dale ahí Exactito En el blanco Pero se vio tan bonito Cuando me chingé el rey Piper Ah, no te puedo levantar No tengo estimulantes Ni pedo Te vas a tener que levantarte sola Ahí está Hubiera gastado un pinche estimulante Nada más a lo güey Y bueno amigos Este, vamos a acabar aquí Este pequeño video Esta, esta segunda parte Eh, ya para el otro Ya voy a hacer una misión específica Pero nada más para Para que vieran lo que es Lo que es estar navegando aquí al sur Está muy cabrón La, la, la verdad Eh Nada más te van a salir Como vieron Me salieron dos reinas En estas, en estas dos partes Me salieron dos reyes también Eh, y bueno Uno estuvo más difícil de matarlo El otro estuvo muy fácil de matarlo Pero pues con ese Con ese pinche Con el hombre gordo Con el fat man Fue rápido Bueno, espero les haya gustado No olviden suscribirse Dejen su comentario Compartan los videos Eh, ya saben que Eso, eso ayuda mucho Y bueno Eh, dejen Dejen un comentario ahí Diciendo Que opinan O O que no opinan Y bueno amigos Adiós Adiós